pues bien queridos amigos estamos en un hermoso lugar miren ustedes pueden ver la belleza del lugar voy bajando voy bajando aquí y miren este hermoso lago pueden ver allí pues bienvenidos una vez más a su canal momentos con viviana miren encontramos este lugarcito aquí muy bonito vean nada más esta es una tarde pues fría por decirlo así fría y pues casi lluviosa pero vean vean nada más en todas partes en cualquier parte se pueden encontrar diferentes climas diferentes vistas miren nada más este es un lugar como para pasar un día con la familia hoy como les digo está nublado sin embargo ustedes pueden ver qué bonito se ve todo esto estaba tratando de grabar unas aves miren sigo bajando sigo bajando y vamos a ver aquí que encontramos pues la belleza la belleza la belleza del lago la belleza de la vista miren nada más vean queridos amigos se antoja pasar un día con la familia aquí en este bello lugar aquí en méxico hay lugares muy bonitos lugares muy bonitos y cerca verdad de pues de la ciudad de la ciudad de méxico ahorita estamos en un lugar a dos horas de la ciudad de méxico aquí hay pues variedad de pues de vistas decirlo así de vistas variedad culinaria pero miren nada más qué bonito y les decía para pasar un día en familia vamos a ver Pues bien, seguimos aquí Mira nada más que belleza Como les mencionaba, para la familia, para estar aquí con la familia Un lugar muy hermoso Ahí pueden ver ustedes Bellos lugares En todas partes, en el planeta, hay lugares muy hermosos Miren nada más Podemos disfrutar todo esto Pues queridos amigos, los vamos a dejar con esta bella vista Hasta otro video Suscríbanse a Momentos con Viviana Den like y compartan ¡Gracias!